Nos enfrentamos y nosotros estamos dispuestos a enfrentarlo y a combatirlo con todas las consecuencias, pero nos da la sensación de que vamos a tener que hacerlo políticamente en solitario, porque lo que no se puede es hacer lo que hace el señor Feijó, que un día convoca a los españoles en manifestación, moviliza los domingos y el lunes acude al Congreso y se reparten la presidencia de las comisiones con el Partido Socialista y se abstienen para que tanto los golpistas de Junts y ERC como los socios de Jamás puedan tener presidencia de comisiones en el Gobierno de España. Nosotros no pretendíamos tener ninguna presidencia de ninguna comisión. Nosotros lo que pretendemos es poder coordinar una respuesta al golpe y no hemos encontrado ningún tipo de colaboración por parte del señor Feijó. Queremos que los españoles sepan que por nosotros no va a quedar, que nosotros no vamos a ser cómplices ni por acción ni por omisión con el Gobierno de Sánchez y que tampoco vamos a ser cómplices ni por acción ni por omisión con la mentira del señor Feijó que un día moviliza a los españoles y al día siguiente pacta con los golpistas en el Congreso de los Diputados. No se puede estar en misa y repicando. Y por eso Vox va a ser coherente y va a estar con los españoles protestando en el Parlamento haciendo la oposición más dura posible y en los tribunales defendiendo la legalidad constitucional. Gracias. 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 Gracias.